Nati Natacha revela que Rafi Pina saldrá pronto de prisión La cantante dominicana Nati Natacha compartió en sus redes sociales que su prometido, el productor puertorriqueño Rafi Pina, estará pronto en casa. La felicidad y agradecimiento en nuestros corazones con todos los que nos han apoyado desde el día 1. Pronto tendremos a nuestro muñecote en casa. Rafi Pina había sido condenado a 3 años y 5 meses de prisión por posesión ilegal de armas. Pero el tribunal de apelaciones determinó que no hay evidencia de que el productor haya alterado un arma para convertirla en una ametralladora. Sus hijos Chingui y Monty Pina compartieron una imagen hecha por el artista Jan Carrión en la que se ve a su abuelo fallecido Rafael Pina junto a su padre. Gracias a Dios veremos a Pá pronto. Gracias a todos por sus oraciones. No se imaginan la felicidad que todos sentimos. En la cuenta de Instagram de su hija Vida Isabel publicaron un video de la niña bailando con él. En esta descripción. Cuando mi mamá me dijo que ya mismo voy a ver a Pá aquí en casa si Dios permite.